Mi Vicio Mi Vicio Mi Vicio Mi Vicio Mi Vicio Mi caja grandota Me gusta tomar de todo Y escuchar canciones buenas Así estoy enamorado De una mujer que sea bella Yo las consigo con hechos No les bajo las estrellas En este mundo de amores Las mujeres son primero Por eso quiero que sepan Que mi cariño es sincero Como me siento orgulloso En sus brazos prisionero Mi vicio son las mujeres Y lo demás no me importa Por eso mientras yo viva Andaré con una y otra Y si me muero Que me echen dos en mi caja grandota Música 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 Música